Dale, dale rojo, siempre estamos todos bombos y banderas. Gracias, Ramiro. Gracias por la invitación, Will, como siempre, gracias por la invitación y saludos a todos tus seguidores que te están viendo, creo que son solamente mis hermanistas, saludos a todos los que te están viendo, un cariño, un abrazo muy especial y la vamos a pasar bien, la vamos a pasar bien en estos 20 minutos de charla, así que estamos para lo que ustedes digan. Bueno, Ramiro, empecemos. Lleguito a empezar, te doy el honor de empezar, preguntarle a Ramiro lo que quieras. Bueno, mil gracias primero por estar aquí, la verdad estamos muy contentos de contar contigo, bonitas las fotos ahí de fondo que nos muestras de paso. Ah, no sé cómo sacar, estoy intentando sacar, pero... No, no, está bien, está bien, está bien. No, déjalo, déjalo, está bien, mamita, está bien, déjalo. Ah, bueno, bueno, he intentado, la tecnología, no voy bien con la tecnología. La tecnología, nosotros igual, ¿no?, le estábamos logrando hoy día transmitir. La primera pregunta que te quiero hacer, hermano, es que nos decían, ¿no?, y los hinchas, ¿qué sientes por la hinchada de Bilisterman? ¿Qué significa Bilisterman para vos? Lleguito, la verdad que estoy muy contento, muy contento porque realmente el cariño, el aprecio que han acogido hacia mí es muy, muy de valorar, muy de valorar porque realmente eso te motiva a que te esfuerces más, trabajes más, y obviamente es una responsabilidad grande. Bilisterman no es cualquier equipo, es una institución grande que partido tras partido te pide resultados, buen fútbol, resultados, y que estemos peleando siempre en la punta, ya sea Libertadores, ya sea el campeonato local. Entonces, es una exigencia bien bonita, ¿no?, es una exigencia bien bonita porque es impresionante cómo miércoles, domingo a domingo, la gente se da cita, se da cita al Capriles, y siempre está casi lleno el estadio. Y es sorprendente que los hinchas de este Quillacoyo, la Cancha Pacata, no sé muy bien los nombres, llegan en buses, en los buses amarillos esos están y llegan y impresionante. La verdad que es una hinchada muy exigente, muy exigente, lo cual es así, es normal, porque un equipo grande demanda eso, y uno tiene que estar bien preparado psicológicamente, mentalmente y físicamente para poder rendir. Muchas gracias, buenísimo, la respuesta, muy completa. Will, bueno, en mi parte, preguntarte lo siguiente, tu celebración, no sé si la sabes, pero es una de las más imitadas, hoy por hoy, por toda Bolivia, por tu bailecito. Ya la están pidiendo en los videojuegos, es decir, Ramiro. Ya la están pidiendo en el FIFA 20, en Copa Libertadores, están exigiendo tu bailecito, porque es tremendo. Mi pregunta es, ¿de dónde surge tu baile, Ramiro? ¿Te inspiraste en algún artista, en algún coterráneo de tu natal en Ciudad de las Yungas? ¿De ahí te inspiraste o cómo surge ese baile? Mira, Diego, es una anécdota bien particular, porque he marcado... Soy Will, soy Will por si acaso, Ramiro. Ah, Will, Will. Era Will. Will, escucha, es una historia bien particular, hermanito, en el sentido de que he marcado goles en Sucre, he marcado goles en La Paz, y siempre, siempre dije que iba a bailar, pero siempre se me pasaba, se me pasaba, se me pasaba, se me pasaba. Y justo fue en Guarnes, en Montero, Montero con Guavirá. Vos sabes que los hinchas de Montero están cerquita y, y puta, te dicen de todo. No sé si han ido a Montero, te dicen de todo. Sí, 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 es muy serio la canción. Te hacen recuerdo, ajá, te hacen recuerdo, te hacen recuerdo a, a, de donde, de todo. Y entonces dije, pucha, aquí es la oportunidad de bailar mi salla. Ajá, es la oportunidad de bailar mi salla, tanto que me están, que me están diciendo, me están insultando, y voy a mostrar un poquito mi cultura. Y bueno, gracias a Dios, como siempre, ¿no? Pochi, Pochi, Serginho, en ese, donde estaba Menona, Justiñano, todos los, todos los que juegan en el medio campo, tenemos un medio campo que, que te dan pues la pelota limpia, ¿no? Y nosotros simplemente tenemos que asistir o finalizar. Pochi me da una muy buena pelota y, y me acordé, me acordé y me fui a la banda de Guavirá y empecé a moverme, empecé a bailar, empecé a bailar mi salla, porque me habían insultado, me habían dicho de todo, y hasta ellos empezaron a bailar, porque... Porque es contagioso, la verdad, es muy contagioso. Es contagioso, sí, la verdad que sí. No importa de qué club seas hincha. Y no me insultaron, es increíble, o sea, después de eso, no me insultaron. Cuando salía siempre te escupen todo. Ah, a ver si bailas, sí te quiero ver bailar en los próximos partidos, no sé qué, yo me la digo. Y siguió el baile, ¿no? Porque lo hizo durante varios partidos, ¿no? Sí, sí. Una buena racha, sí, sí. Fue la cábala, ¿no? Fue la cábala, ¿no? No, o sea, y aparte de eso, como ya había bailado y los niños cuando iba con mi esposa al supermercado o a un lugar, había los niñitos, ¿no? Los niñitos que se movían. Baila, ¿no? Ajá, baila, sí. Y como que se movía yo, mucha. Y entonces ya empecé a ganar y primera vez que bailo, ¿no? O sea, todos los goles que he marcado acá en Cochabamba, en Bitster, los he bailado porque no había bailado. En la U de Sucre no he marcado muchos goles, pero a un compañero le dije que baile, pero no quiso, así que de ahí empezó todo, ¿no? Y ahí, si Dios lo permite cada vez que pueda hacer goles, tengo que bailar porque los niños más que todo, ¿no? Me alegra mucho que los niños en el colegio hagan el movimiento y conozco un poquito la cultura. Está vuelto bien virales, de verdad. Bueno, Dieguito, continúa con tu siguiente pregunta. A ver, Raminito, quería saber cómo fue para ti este cambio de posición en el juego, ¿no? Tú eras lateral y básicamente ahora estar volante ofensivo, ¿cómo ha sido para ti ese cambio? Ya habías jugado antes así, ahora estabas dedicándote a meter goles, ¿qué es para ti este cambio de función, no? Sí, porque cuando yo voy a Sucre, voy como volante, como volante por derecha, Villegas me hace debutar de volante por derecha, juego de volante por derecha, y yo he debutado de lateral izquierdo, o sea, había una modalidad, había una modalidad de, así como ahora, ¿no? Un sub-20, y he debutado de lateral izquierdo, me acuerdo, en Pando con Real Mamoré, sí es Pando, Real Mamoré, y Villegas siempre me ponía los últimos 10 minutos, 20 minutos, 15, 5, de volante, y cuando yo era el tercer juvenil, y cuando los juveniles saqué ventaja porque yo no salía muy, no salía, ¿no? Bueno, soy disciplinado, los juveniles empezaban a hacer cosas y a mí me ponía de titular, pero ya de lateral, porque no tenía tanta confianza ponerme de volante. Y después en Sucre he jugado una temporada casi completa de volante, de contención, imagínate, corría para todos lados y con lucho bien. Y pacífico, ¿no? La verdad. Sí. Y llegó un entrenador, Javier Vega, en la U de Sucre, lo deben conocer, él me ponía de lateral, y era cabalero. O sea que, con decirte que partido que ganábamos encontrábamos en el Camerín, gallina, las chuteras manchadas, flores, todo, o sea, y el partido que me puso de lateral ganamos, y no me quiso sacar más. Y salimos campeones, y ahí me hice lateral, fui a la selección con el proje Azcar Gorta, y jugué de lateral, fui al tigre lateral, vine aquí de lateral, y cuando termina la temporada cambian de entrenador, viene Cristian. Y Cristian me dice, he visto todos tus videos, me dice. O sea, sí, ¿no? O sea, la primera impresión, sí, la primera impresión de Cristian es, Ballivian, me dice. Hola, proje Ballivian, sí, sé quién eres, me dice. He visto todos tus videos jugando de lateral. ¿Sabes qué? Me gustaría que juegues más adelante. Y yo le dije, mira, proje, le dije, los últimos cuatro años he jugado de lateral, así iba la selección, todo, pero si usted quiere que yo juegue delante de lateral, voy a entrenar fuerte y voy a hacerlo todo lo posible. Bueno, eso nomás quería saber. Esa fue la charla con Cristian, la única charla. Nada más. Sí. Lo sé de eso y desde ahí te puso de volante. Sí, o sea, así fue la charla. Me empezó a entrenar de lateral, hemos hecho amistosos, hemos hecho amistosos con Aurora cuando nos ganan en penales, no sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. Con Arauco Prado. Empezaste a hacer goles también, empezaste a hacer goles después. Sí, con Arauco Prado, no sé si era Arauco, no, con Tiquipaya, con el equipo este. No, en Tiquipaya hemos hecho un amistoso con Palma Flor, después con Aurora. Y ahí más o menos el proje me ha dicho, tienes que mejorar esto, esto, esto para poder jugar. También, proje, o sea, metiéndole a full porque quería jugar, quería obviamente quedarme porque mi contrato terminaba en diciembre, ¿no es cierto? Y el primer partido, Cristian, me apuesta. Aquí vayan a ver, me dice. Dime, proje, si haces un gol, te voy a dar 500 dólares, me dice. ¡Ah, bueno! ¡Bárbara! ¡Ah, bueno! Apuesto a la lotería contigo. Escuchaste, si haces un gol, te voy a dar 500 dólares. ¿Y si no lo hacías, tú tenías que darle? No, pues yo, nada, está bien, proje, le dije. Está bien, nada, me estás apostando, está bien, no pasa nada. Está bien, voy a ver yo, un gol. Y cuando festejo la cosa así, tienes que pagar y me pagó. Me pagó y con eso hemos comprado. ¡Ah, bueno! ¡Hombre de palabra! ¡Hombre bien! Con eso hemos hecho un churrasco para todos los compañeros. Después hemos comprado proteínas para los juveniles. Y me quedé con 100 dólares, creo. Con 100 dólares. ¡Qué linda anécdota! Creo que nunca lo habías contado. Sí, sí, bien, bien. Sí, sí, nunca lo contó, la verdad. Yo primero que lo escucho. Igual. A ver si lo preguntan. En primer momento. Y la verdad, el preparador físico me decía, el preparador físico me decía, ¡Baggy, ¿te pagó? Sí, sí, me pagó. ¡No! O sea, acá le siempre pudo esto. Pero bueno. Esa es su palabra. Eso fue, ¿no? Buenísimo, bravo. ¡Hombre de palabra! Sí, ¿no? Con Cristian nos hemos manejado, como te digo, a ver, las cosas frontales. Siempre me ha dicho lo que ha pensado. Y yo le he dicho lo que he pensado. Eso es muy bueno, sí. Y nos hemos manejado así. Desde el primer día que le he conocido, él me dijo, mira, esto, esto, esto. Así tienen que ser, ¿no? Las personas que tienen que decir las cosas a vos y lo que ven, lo que no te gusta. Y nos hemos manejado así. Y ha andado bien. Ha andado bien. Me parece muy bien. Así es como se trabaja, definitivamente. Bueno, Ramerito, mi pregunta, y una de las últimas que te hago, es antes de la final en Sucre, recapitulando y volviendo al pasado, en esa final tan dramática que fue de infarto. Tú, antes de esa final, ¿qué pensabas de Visterman? Porque aquí un seguidor de mi canal me pregunta, ¿qué pensaba Amir Validiani de Visterman antes de pichar por Visterman? ¿Cuál era el apoder del Tigre? Mira, uno siempre va a querer ganar, ¿no? Porque donde está trabajando es el sustento de la familia. Nosotros los futbolistas tenemos una carrera muy corta. Son 15 años a lo máximo que tenemos que sacarle, como se dice, ¿no? El jugo, aprovechar, intentar guardar tu liderito para poder hacer algo. Porque lamentablemente en Bolivia, el fútbol no te salva. Porque terminamos la carrera futbolística a los cuantos, 35, 36, a lo mejor en los casos, y sigues joven. O sea, eres joven a los 36 años. Y a veces muchos de nosotros, claro, y a veces muchos de nosotros, lo único que hacemos bien, o sabemos hacer bien, es jugar fútbol, después que nos queda. Y entonces, llegó la final con Visterman, primera final en La Paz, después acá, después en Sucre. Obviamente uno dice, pucha, un equipo duro, tiene buenos jugadores. Farias es un enfermo de fútbol, todo el tiempo viendo videos individuales de Pochi, de Serginho, en ese momento. Ajá, en ese momento. Ya los tenía estudiados a todos, ¿no? Claro, Saucedo era el que manejaba el equipo en el mediocampo, con el Camo Ortiz, tenemos que cortar esto, así, allá, entrenábamos. Y, obviamente, uno quiere ganar, porque, porque cuando ganas, tienes mayor facilidad de, de arreglar algún contratito, de, de, que te aumenten un poco de sueldo, y todo eso. Y, el primer partido en La Paz ha sido partidazo, quedó 2-1, le marqué gol a Pipo, siempre, siempre le digo a Pipo, ¿por qué es tan difícil? ¿Te acuerdas? Siempre le digo a Pipo, siempre le digo a Pipo, no entiendo por qué no te puedes hacer gol, si es fácil, le digo, y siempre, es de los chicos que han tenido el privilegio, porque, fíjate, la verdad, la verdad, la verdad, y le digo, Serginho, me acuerdo que Serginho falló un penal, después nos ponemos un a cero, Alex hace un gol de cabeza, y acá, ya veníamos, pues preparados, para dar la vuelta olímpica. Tienes confianza, tenes confianza en las tías. No, pues es verdad, venimos, me acuerdo que, nos vinimos en un vuelo charter, todos dirigentes, que nunca había visto en mi vida, llenos, ya libres, todo, y yo dije, ¿quién son? Este es dirigente de acá, de allá, familiares, todo, poleras, todo, para dar, porque uno, es verdad, pues no, uno, uno es positivo, y, claro, el campeón, entonces, y cuando, pum, pum, ¿cuánto terminó? 3-1, les bastaba, les bastaba el empate, ¿verdad? ¿no? Para ser campeón. Sí, a la paz ganaron, en cocha ganamos nosotros, y en sucre, con el empate, ustedes ganaban. ¿Verdad? ¿sabes? Claro, pero bueno. En cocha, con el empate, ya digamos, era campeón el tigre. Y nada, perdimos, perdimos. Una final, pero una linda final, yo he tenido la suerte, de estar ahí, con mis compañeros, el del canal, la verdad, una final de infarto, de infarto. Impresionante, yo siempre, yo tengo familiares, pues en sucre, ¿no? Porque mi esposa es de sucre, y toda su familia ha ido, ha ido a apoyar al vierno, obviamente, ¿no? Y todo, pero ellos me dicen, el estadio lleno, en sucre, es que cuando la U andaba bien, cuando hemos andado bien, el estadio siempre ha estado así, ¿no? Siempre ha estado lleno, pero ahora, digamos, era amarillo acá, rojo acá, me acuerdo, ¿no? Como en Europa, ¿no? Como en Europa en una final de chavos. ¿Verdad? Sí. La verdad, creo que ha sido una suerte ver esa final. Sí, parecía un partido, internacional, porque el partido era ir y vuelta, atacaba, atacaba, este hermano atacaba el tigre, patada aquí, patada, el árbitro no cobraba, boom, boom, yo me acuerdo que a Serginho le digo siempre, Serginho, Serginho es muy talentoso, y yo, Farías me ponía el video de él, ¿no? ¿Para dónde? ¿Para qué hacer? Entonces, yo ya me lo conocía, ¿no? A Serginho. Te tocaba marcarlo. ¿Dónde? Me acuerdo que le tiró un, un patadón y el árbitro, ¿no? Y siempre se ríe, es mala leche usted, mala leche, José, mala leche, José, así. Pero Serginho no es un santo de mi devoción, dame. Sí, pues. No es inocente tampoco, no es inocente. No, pasa que. Tiene su cálter, ¿no? Claro, o sea, yo entraba con la intención de provocarlo, ¿me entiendes? O sea, tenía que provocarlo, porque sabíamos que, sabíamos que él era temperamental y todo eso. Exacto. Y le vas a patear, le vas a meter el dedo al ojo, a donde sea, para hacer el partido. Y no, en ese partido estaba muy, muy concentradito, muy focalizado. Hasta hace el gole, ¿no? Hace el gole. ¿Verdad? ¿Verdad? El 2 a 1, un buen partido. Y vamos a los penales, vamos a los penales y miércoles, fallaba uno, fallaba el otro, yo decía, señor, era de no acabar, ¿eh? No termine esto, no terminaba nunca. Bueno, Ramírez, todos sufríamos. Bueno, Ramírez, una de las últimas que te voy a hacer, y ya con esto concluimos, y de verdad, de nuevo, Diego y yo, yo más que todo, me siento agradecido, me siento muy agradecido que me hayas dado la oportunidad de entrevistarte, quería, como te comenté a ti personalmente, quería incluir a mi amigo y colega Diego y a los demás chicos que forman ese grupo de YouTube, camarilleros, no se pudo, porque tienen cosas igual que hacer, como te mencioné, pero de parte de Diego, imagino que te darán las gracias, y de parte mía, es un honor. Siempre cuento que vos seguías mi canal mucho antes de que vengas a Víctor Man. Eso quiero que cuentes, unos minutitos nada más, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue que Famiro Validial llegó al canal Will TV, al canal que fue odiado en su época? Ah, sí, te odiaban, veía los comentarios, te odiaban, la verdad. Te odiaban, me odiaban, sí. Y había, había, había mucho hater. ¿Cómo fue eso, Ramiro? A ver, contanos. Pasa que mi hermanita es futbolera y es vilstermanista. Ella, ella creció parte de toda su niñez acá y, y como en todos lados, pues, ¿no? En Cochambas, o eres del vilsterman, o de la Aurora, o del Palma Flor, así es, ¿no? En La Paz, y creces en La Paz, creces en La Paz, vas a ser de Bolívar, de Stronger, o de, de Always Ready. Ahora, Always Ready. pues, de Vistermanista, la, es Vistermanista y, y siempre le veía, siempre que me, que venía a visitarme, mirándote, eh, tu canal, y se reía, este, así te decía, no, con respeto a este varita, es un chiste, mira, y por eso te, te conocí, y justo cuando, y como te mirábamos, me salía, pues, en mi historial, y empezabas a hacer, y yo me reía, sí, sí, te seguíamos, o sea, buenísimo, buenísimo. Pero luego, nada se me olvidó, luego a las cosas de la vida, ¿no? Luego tú llegaste acá, yo te hablé, y a mí me sorprendió, gratísimo, que tú me digas, sí, sí, te ubico, para mí fue tremendo, yo dije, ya, ya cagué pilas, dije, Ramiro, me ubica, seguro, ha visto, ha visto las ideas, donde yo, me puteo a medio mundo, seguramente, no me va a querer, no me va a querer, ¿qué dijiste, Ramiro, yo dije, mejor, mejor me lo hago mi amigo, porque a todos, gracias, antes de despedirme, yo personalmente, luego lo hará Diego, te quiero decir, que espero que tu familia, tu señora, tu señora madre, y tu señora esposa, estén bien, tu hermana igual, tu hermano igual, he visto un poco de tu historia, y la verdad, este mirar, contaba las cosas de tu hermano, que son muy fuertes, a mí me pasa lo mismo, tengo un hermano mayor, que está ahorita en Argentina, y sé lo que se siente, ¿no? que un hermano mayor, te inculque buenos valores, te inculque el respeto, te inculque la educación, y la verdad, te quería agradecer, por la entrevista, por ser tan chévere, tan buena onda, como yo siempre te digo, tú eres más que un jugador, para mí eres un amigo, te considero mi amigo, y creo que tú, como lo acabas de mencionar ahorita, eres igual un amigo mío, así que muchas gracias a mi amiguito, y de parte de mis seguidores, el canal de Multibes, muchas gracias. Gracias Will, ha sido un gusto conversar con vos, con Dieguito, Dios los bendiga, Dios los cuide, no solamente a ustedes, sino también a su familia, estamos pasando un momento, bien difícil, estamos con ese temor, de que, qué es lo que va a pasar, y Dios quiera que el fútbol, nos pueda, reencontrar, y, podamos darnos un abrazo, como siempre lo hemos hecho, entre todos, y podamos encontrarnos, en el Capriles, y gritar muchos goles, de, de Visterman, y, nosotros, como futbolistas, somos obligados, de poder transmitir, alegría a ustedes, ¿no? Y eso es nuestro trabajo, para eso, nosotros, entrenamos todos los días, para intentar, transmitirles un poquito, de fe, de esperanza, y sobre todo, de que, igual que el fútbol, que es como la vida, todo se puede, y seguramente, en unas semanas, Dios no quiera que sea, nos vamos a, nos vamos a volver a encontrar, y, va a ser un recuerdo, todo esto, de que podamos hacer bien las cosas. Nos debemos una foto, para todo así yo. A mí me debe una foto, entonces, Ramiro. A mí, a mí me la debe, a mí me la debe, desde que llegó a Visterman. Ramiro, de parte del camarilleros FC, nosotros, te agradecemos, igual, por estar con nosotros, por compartir, mira, hay muchísima gente, que ahorita está viendo el envío, que tiene preguntas, igual para ti, que esperemos, puedas responder, en una próxima oportunidad, y, y que no sea la última vez, ¿no?, que charlamos de fútbol, que reímos, compartimos, anécdotas, que a nosotros, nos gustan, porque, la verdad, queremos saber más, ¿no?, de qué es lo que pasa, ¿no?, qué jugadores, te gustan, con quiénes has charlado, o sea, son momentos, que, en pocas entrevistas, se puede hacer, si te das cuenta, más que todavía, hablamos del partido, ya está, ¿no?, hablamos de tal resultado, y las anécdotas, hay miles, así que, muchas gracias, por ser parte, de este en vivo, Ramiro. de nada, de nada, Diego, ha sido un gusto, conocerte, así que, saludos, sigan haciendo, lo que más les gusta, apoyando a, a Visterman, y es obvio, ¿no?, es el trabajo de ustedes, hacer su análisis, felicitar, criticar, eso es, la dinámica del fútbol, así que, nosotros estamos expuestos, a eso, y, es lindo, de eso se trata el fútbol, ¿no?, y que cuando va bien, va bien, cuando va mal, las cosas, también hay que decirlas, y de eso se trata la dinámica del fútbol, y por eso es un deporte tan bonito, y por eso siempre, digo que el fútbol es como la vida, y es una unión, es un sentimiento, y, les animo a que sigan yendo al estadio, a pagarse la entradita, y, somos socios, somos socios, somos socios, somos socios, lleven a la, entonces lleven a la novia, o al novio, vamos a estar ahí viendo tus festejos, también, bueno, Ramiro, gracias, y a tu, a tu, a tu, a tu, dile que ahora eres amigo del cortito, chao, chao, un gusto, ha sido un placer, chao, chao, Ramiro, gracias, chao, 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 rojo, dale, rojo, 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 dale, rojo,